a hacer el programa a los tiempos justos, así que si les parece, caminantes, vamos a ir directamente a Sierra de las Quijadas, un parque nacional que da que hablar. Bueno, estamos en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. El Parque Nacional Sierra de las Quijadas se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de San Luis. Te cuento que actualmente no se cobra entrada de ingreso al parque y algo importante, nos compartí al guardaparques que está prohibido el vuelo de drones en la zona y si venís por acá tenés que tener en cuenta varias cosas. Primero que tenés que tener buenas condiciones físicas para recorrer todo el parque ya que es muy extenso. Seguro vas a encontrar maras, zorros grises, pecarías de collar, corzuelas pardas y también una serie de aves, martinetas, el cóndor, el águila mora y el vencejo de collar. Algo importante para los que tomen la ruta, desde San Luis hasta el parque hay un buen trecho, casi dos horas y por momentos no hay señal para tenerlo en cuenta. Más allá de eso, vale la pena conocerlo. Estás escuchando Caminante en el Camino, en YouTube.